El turismo y la hospitalidad. Conducción y dirección, Cristina Castro. Conducción y dirección, Cristina Castro. Conducción y dirección, Cristina Castro. A auspicia en este programa. Conducción y dirección, Cristina Castro. Sanseferino, hotel y spa. Dando vida a un gran hotel, existen estrellas que se engarzan en eslabones de distinción, inspiración, encanto, calidad y seguridad. De esa conjunción, florece un universo empresarial de 16 amplios salones y para tu fiesta de bodas, el lugar soñado en un sosiego sin confines como alajando el campo argentino. Sanseferino, hotel y spa, alcurnia de grandes hoteles. Para reservas, 02323 44.500 o por mail ventas arroba sanseferinohotelespa.com.ar. Rincones de Asia te invita a descubrir dos tierras de contrastes y sensaciones, Tailandia y Dubái. El 11 de octubre de 2013 partimos hacia Tailandia, uno de los lugares más visitados del planeta. Paisajes naturales de bellísimas playas e islas, templos exóticos y coloridos mercados conviven en el país de la eterna sonrisa. Después, Dubái, futurista e imponente, surge cual rosa del desierto. Y Abu Dhabi, el emirato más rico del mundo, te conquistará con sus mezquitas, museos, parques y suks. Agéndalo, solo faltas vos para este viaje de ensueño. La señora Cristina Castro se viste en Satya. Hoy tendremos un programa especial, conociendo y admirando algunos de los lugares más bellos del mundo. Acompañados por destacados representantes del quehacer turístico nacional, conoceremos las últimas tendencias turísticas. ¡Qué lindo es darles la bienvenida nuevamente desde acá, desde estas instalaciones del Panamericano Buenos Aires! Este hotel que siempre al turismo y la hospitalidad lo recibe con los brazos abiertos. Y hoy, amigos, en un día muy especial, en un encuentro especial que ustedes saben organizamos una vez por año. Queremos tener personalidades del quehacer turístico, contándonos las últimas tendencias, poniéndonos al día de todo lo que transcurrirá durante todo este año en materia turística. Por eso va a ser un placer que podamos pasear todos juntos. Vamos a ir a India, vamos a estar por Nepal, vamos a estar recorriendo el Mediterráneo con todos estos destinos magníficos que el MSC ha hecho hace poco tiempo y yo quiero revivir de alguna manera con todos ustedes este paseo. Pero, en realidad, lo que más nos convoca en el día de hoy es el futuro. Es este próximo powwow que va a tener lugar en pocos días más, desde nada menos que Las Vegas. Las Vegas nos espera para realizar su vigésimo powwow. Ustedes saben este encuentro turístico donde toda la oferta de Estados Unidos se reúne para decirnos esto es lo que tenemos. Vengan a visitarnos. Y aparte, las bellezas, las atracciones, los casinos, los hoteles, todo lo que ofrece Las Vegas estará junto a nosotros. Y yo quiero también estar con una persona que sabe mucho de moda, pero que también la supo aplicar a lo que es esta filosofía del turismo. Así que vamos a estar con la gente de Satia, vamos a, en fin, va a ser una mesa muy amena donde todos seguramente vamos a disfrutar de paseos, de informaciones, de hermosísimos paisajes y de estar con los amigos, como siempre digo. Porque, claro, Adrián Bertini, el dueño de casa, va a estar integrando la mesa para contarnos todas las novedades de sus hoteles. Así que, amigos, sin más palabras, yo los invito en breves minutos más a ingresar al Salón Berni. Allí, todos juntos, vamos a compartir con ustedes este almuerzo especial, este encuentro entre amigos donde todas las noticias van a tener lugar. Bienvenidos y a disfrutar del programa. Qué placer es decirles bienvenidos, otra vez desde Panamericano, Buenos Aires, en estos encuentros de amigos, en estos momentos en que nosotros estamos dispuestos, sobre todo al paladar, a decirles bienvenidos, pero que ustedes disfruten con nosotros estos exquisitos platos que hoy, en un ambiente muy especial, porque estamos nada menos que desde el Salón Berni, este salón tradicional de este hotel que yo quiero mucho y que, bueno, Adrián sabe muy bien que venimos permanentemente. Y hoy, bueno, reuniendo este grupo de amigos para que nos den sus ideas, sus noticias, sus novedades, todo lo que hace a este mundo turístico que acá con Sergio y Buquebus vamos a tener mucho que hablar. Así que yo quiero, en principio, agradecerle a Adrián. Otra vez, muchas gracias. Un placer, Cristina, siempre recibirte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así, con este despliegue, ¿no? Como es siempre, nos tienen acostumbrados desde el Panamericano. Mi amiga Mónica, yo quiero agradecer también mucho a Mónica, porque todo lo que luzco es de su creatividad, de sus manos, de su laboriosidad y sobre todo de sus ideas, porque las ideas ella las trae desde India. Así que, Mónica, encantada de tenerte en esta mesa. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto y ya vamos a hablar en un ratito más. Oscar Roa, bueno, ¿quién no recuerda estos magníficos programas que presentáramos las semanas anteriores? Que, bueno, Oscar tan diligente nos supo acompañar en ese trayecto. Así que, Oscar, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad, por supuesto. Es un placer compartir contigo. Pero siempre al lado mío, ¿eh? Siempre. Siempre. Desde hace muchos años. Así es, así es. Bueno, acá Sergio Machado, Buquebus Turismo, sobre todo turismo, que es lo que vamos a hablar esta noche, ¿no es cierto? Creo que genera muchos recursos en los países. Esta apertura que están teniendo ustedes en toda Sudamérica, me refiero a las franquicias, ¿no? Sí, sí, representantes oficiales abriendo en toda Argentina y después en toda la región. Por eso, la región de Sudamérica, el otro día me contaba, Claudio, digo, realmente es imponente cómo se están asentando. Queremos hacer una red importante de distribución, así que, bueno, estamos empezando a desarrollarla y ya tenemos más de 15 en Argentina. Perfecto. Bueno, eso lo vamos a tratar en un ratito más, pero con Diana. Diana, que de alguna manera es la razón de ser cada año de este encuentro, porque, claro, en breves días más vamos a estar en Las Vegas. Ella, como representante de la Embajada de Estados Unidos, del área comercial y de turismo, también nos va a contar todas las novedades que vamos a desarrollar en breve, ¿eh, Diana? Muchas gracias por la invitación y por promover el destino. ¿Por qué no? Hay que hacerlo y, además, el crecimiento, ¿no?, de los lugares magníficos. Muy bien, y Silvina Panisi, Rincones de Asia de MC Tour, nos acompaña cada semana con las distintas ofertas que ustedes pueden elegir. Adelante, Fernando. Que es nuestro jefe ejecutivo para que nos pueda contar cuál es el menú que vamos a hacer. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Otra vez. Bienvenida. Se repite, ¿viste? Pero, bueno, me encanta verte y, sobre todo, saber de estas exquisitetes que nos preparás. Bueno, hoy tenemos de entrada un tartar de salmón, que es lo que viene en la mesa, con un huevo poché y dos salsas, una agridulce de mostaza y miel y una de albahaca. Qué bueno. ¿Y luego de plato principal? El plato principal tenemos un rack de cordero, que está con una tempura de hongos, y después viene con un strudel de papas y cebollas. Qué rico, por favor. Y un fondant de chocolate. Nos trajo el cordero del sur, ¿no? Acá tenemos, ahora, invierno, imagínate, de la Patagonia, estamos en la época ideal para comer cordero. Y postre tenemos un fondant de chocolate, una crema de pistachos. Bueno, entonces, todos ustedes, de dieta, pero hoy es un día especial, porque hoy tenemos que aprovechar estos sabores, estas texturas y esta creatividad. Gracias, Fer, gracias. Muy amable. Nos permite también esto, poder presentar los nuevos menús, que el Hotel Panamericano también todos los años renueva, en la carta de nuestros restaurantes, y también del sector de eventos y convenciones del hotel. Nos estamos preparando... Por favor. ...para todo lo que es el lanzamiento y la inauguración de la temporada de invierno 2003 en Bariloche. Ah, sí. Así que estamos con muchos preparativos, Cristina. Qué buena. El hotel, bueno, vamos a hacer el lanzamiento, como todos los años, con un gran desfile, que es el Panamericano Moda Show, que es un desfile que todos los años organizamos junto a... Que ojalá nos puedas acompañar. Pero, claro, pero dejadme que quiero contar algo, porque hay un sorteo muy interesante para ustedes. Hoy, como una excepción, vamos a decir exactamente el día que se organiza, para que ustedes, por ejemplo, en Facebook, nos contesten la pregunta. Va a ser la primera semana de julio, así que te lo puedo adelantar. Es un desfile en donde, bueno, lo organizamos junto con Héctor Vidal Rivas, se presentan los grandes diseñadores argentinos y las modelos más queridas y famosas también de nuestro país. Qué buena. Un gran evento de lanzamiento del Panamericano Bariloche a la temporada de invierno, ¿no? No, fantástico. Y después con las novedades, y bueno, también importantes, ¿no? Como nuestro lounge en el Cerro Catedral, es un lounge en la base del Cerro Catedral para todos los huéspedes del hotel, porque cuando van a esquiar, encuentren también un espacio del hotel ahí, con unos hostes, con un asistente, con chocolate caliente, muffins, y de alguna manera un sectorcito del hotel. Qué tentador. Bueno, ahora estamos con esto, pero más posteriori. Continuamos con nuestro bar de hielo, que ha sido también un éxito. Ya lo hemos presentado el año pasado. Pero bueno, ya cumple un año el bar de hielo del hotel Panamericano Bariloche, en donde no solamente está abierto para los huéspedes del hotel, ¿no? Sino también los visitan muchas personas que llegan a la ciudad. El Panakids para cuidar de los niños durante el día. Así que qué barro. Así que bueno, preparándonos con todo. La temporada de esquí va a estar fabuloso, ¿no? Esperamos que sí. Yo creo que va a ser una muy buena temporada de invierno de esquí en Bariloche. Me parece interesantísimo todo el crecimiento de Bukebus, ¿no? Sí, bueno, yo que hace más de 27 años que estoy en la compañía, bueno, la verdad que sí, uno se siente orgulloso de la compañía en que trabaja porque, bueno, ve el crecimiento día a día y cómo nuestro directorio invierte para siempre tenernos en tecnología de punta en lo que es nuestros barcos, en nuestras terminales, ahora con la compañía aérea. Claro, y la compañía aérea es fabulosa, qué servicio lindo y cómodo. ¿Y sabés qué? Tan cercano, uno que se mueve a Uruguay tan cómodamente, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos dando muchas alternativas al pasajero para trasladarse entre Argentina y Uruguay, que es nuestro fuerte, ¿no? Sí, y después también lo han abierto a Paraguay y a... Bueno, sí, estamos abriendo nuevas rutas a Paraguay, al sur de Brasil, y bueno, estamos con algunos... Claro. ...para todo el Mercosur, ¿no? Santiago de Chile, San Pablo, Río, bueno... ¿Qué va? Desde siempre desde Uruguay, ¿no? Pero siempre con las mismas máquinas, ¿no? No, estamos por traer algún árbol ya... Claro, porque más importante para cruzar la cordillera, digo yo, ¿no? Como gerente de Buquebus Turismo y de la operadora mayorista, bueno, para mí siempre todo esto es un respaldo muy importante porque te amplía el aspecto de trabajo. Lógico, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, siempre es un desafío más para nosotros los que estamos en el armado de paquetes. Claro, y mucho, mucho. ¿Qué cantidad de operadores están acompañándolos? Y nosotros estamos en venta telefónica con más de 180 operarios porque atendemos toda la venta telefónica de todos los países. Impresionante. Y vemos en los periódicos, a páginas enteras, realmente es admirable. Bueno, ¿cuántos años hace que Don Mena está por acá? Hace más de 30 años, ¿no? Hace unos años 80 cuando despierta ya en sus incipientes navegaciones en el río La Plata de Belón. Cabe en un clic, en un abrir y cerrar en cualquier copo de avena Colonia del Sacramento, Uruguay Lo que vale de lo que no vale la pena El empedrado devuelve la luz matinal. Las casas con grandes ventanales, enrejados y faroles que coronan sus frentes se ordenan en una cálida escala cromática Paraísos y pinos salpicados en las callejas junto al aroma, serenidad y la abundancia de cielo la mansedumbre, el aire limpio todo crea una atmósfera exactamente opuesta a la de Buenos Aires que dejamos esta mañana Bueno, contame Mónica Ella no solamente entiende de lo que es moda ha concebido esta creatividad que tiene que ver con el turismo y que tiene que ver con una filosofía de vida así que estamos atentos a que nos cuentes hace 35 años ¿Cómo es que vos ingresaste a la moda y qué te inspiró para llegar allí? Bueno, en realidad yo empecé como fashion buyer de Bloomingdale's en New York Volví a Buenos Aires después de 14 años de haber estado en el exterior Y cuando volví, yo acá no podía ser fashion buyer o sea, compradora de nadie porque la moda estaba en pañales en esa época entonces empecé muy despacito a hacer mi propia línea al mismo tiempo que evolucionaba paralelamente con todo el proceso espiritual hasta que, bueno, llegó la India, como digo yo o sea... ¿Llegaste a la India o te llamó la India? No, no, yo fui a la India no por negocio yo fui a la India por un proceso espiritual en búsqueda de un maestro que encontré que lo que me dio fue un contexto de conocer una India que la gente a veces no conoce por eso que yo ahora, como te contaba hago un viaje por año en agradecimiento a todo lo que India me dio llevando gente a conocer una India que no tiene nada que ver con la India turística Claro, porque ¿qué es una filosofía? ¿Cómo es que vos armás este viaje tan específico y tan puntual? Bueno, es una vez por año y son solamente 18 personas Solamente, así que casi en exclusividad Sí ¿Y los lugares que tocan? Yo voy eligiendo de acuerdo bueno, siempre está incluido un lugar espiritual con un maestro que este año va a ser, el próximo año va a ser con Prenbaba que ahora está llegando ahora a Buenos Aires Sí, llega ahora, sí, lo he visto Entonces, es como si yo te dijera es turismo, cinco estrellas, todo pero de un lugar donde vos podés mirar el país y sentirlo desde otra manera tener esa filosofía de vida Claro, yo trabajo, o sea, yo tengo talleres y tengo una pequeña fábrica en Delhi por ende, para mí India es como mi segunda casa y por el otro lado India lo que tiene es que honra que es muy interesante honra lo de crafts que son todos los oficios Entonces, todo es posible Nunca me dicen que no Exacto Qué bárbaro Qué disposición No, allá todo que sí Apertura es lo que pedimos a los gritos por favor, apertura en todos los órdenes ¿Qué te parece si nos vamos un ratito? Nos vamos a Las Vegas Somos 72 argentinos viajando a Las Vegas a hacer negocios en todo lo que es la industria del turismo Van a ser 18 periodistas argentinos cubriendo la ciudad y todos los distintos lugares y sitios Hay tanto que no pero nosotros tenemos que estar dentro del centro de convenciones así que vamos a ver eso tal vez en otro momento pero en realidad se va a trabajar ¿No es cierto Oscar? ¿Cómo trabajamos? ¿Y cómo se trabaja? ¿Y cómo se trabaja? ¿Y cómo se trabaja? Eso es muy intenso Regularmente se tiene la imagen de un viaje por el placer pero nosotros vamos a trabajar porque tenemos agendas muy completas pero con una obligatoriedad moral si puedo utilizar esa expresión porque el comprador debe honrar el tiempo del vendedor y para eso se ha preestablecido un appointment o sea un encuentro por lo tanto no se puede dejar plantado a un vendedor porque cada comprador que le utiliza un espacio de 20 minutos el señor ha pagado por ese tiempo Claro, es una pérdida de tiempo En el volumen total ha pagado una fortuna de dinero para atender a sus clientes del mundo El reclutamiento de la gente también es muy organizado muy estricto o sea realmente van aquellos operadores que solamente promueven Estados Unidos como el destino y todos los años cambiamos de ciudad esta vez regresamos a Las Vegas caminar por los hoteles es una cultura y los espectáculos son a nivel de New York o sea fantástico Todo muy intenso Bueno, me parece que me quiero ir para Nepal, la India acá recibimos recién una explicación muy linda, muy interesante desde el punto de vista filosófico de ese país pero también me gustaría que nos contara Silvina por ejemplo tus clientes ¿Cuál es el mayor interés que te demanda cuando quiere visitar India? Y bueno, los destinos que más quieren conocer es Tasmahal lo que es Varanasi toda la parte más espiritual eso es lo que ellos proponen que son destinos puntuales que tienen que tocar y bueno, nosotros también los estamos llevando no solamente a Agra, Varanasi también los estamos llevando a Jaipur que es muy interesante la ciudad rosa como decía Mónica, es verdad hay mucho para comprar hay muchas telas, muchas cosas colorido, todo eso todo, muy lindo, muy pintoresco y también bueno, los llevamos también a lo que es Udaipur muchas veces porque realmente es una ciudad maravillosa en cuanto a todo el tema de los lagos y todo, por eso estamos organizando todas estas salidas grupales Claro, ¿cuándo es la próxima que sale? Ahora estamos saliendo el 14 de septiembre o sea, estamos haciendo lo que es India con Nepal Nepal es fabuloso también hay mucho para comprar realmente es un viaje que vale la pena y no solo vendemos el programa de una salida grupal puntual sino que también operamos salidas regulares o sea que el pasajero puede optar si no puede en esa fecha se vende en forma individual el programa y bueno, ya sea India, Nepal, Tíbet, Bhutan que son todos los destinos de moda Sri Lanka que acabo de venir Ah, Sri Lanka acabamos nosotros de estar en Dubai en la famosa Arabian Travel Market y qué demanda Sri Lanka con Colombo y toda esa capital y todo lo que ofrece que se está poniendo de moda de una manera increíble y les cuento que el turismo y la hospitalidad Dios mediante durante este año vamos a llegarnos allá porque creo que vale la pena mostrar estos destinos exóticos y no tan vistos No, es más estamos lanzando una salida ya más para el verano 2014 con Sri Lanka y bueno, y ahí también tenemos Maldivas Es un camino a Maldivas también Claro, es un camino a Maldivas también pero Sri Lanka ¿Tuviste en Maldivas? Sí, estuve en Maldivas es estar en el paraíso realmente es algo uno tiene que atreverse a decir bueno, descanso vivo lo que es esto Me tomo un helicóptero y sobrevuelo Sobrevuelo Sí, no sobrevuelo Y la Dolce Pariente Ah, sí, sí claro uno nos va en busca más que de placer No es para hacer nada exactamente solamente para comer y descansar Bueno, ahora que dijiste vamos a hacer un brindis porque quiero que disfrutemos este hermoso encuentro y este plato y en breves minutos más ya volvemos con el plato principal para seguir contándoles todas estas noticias Nuevos sorteos Pregunta para el Hotel Panamericano Bariloche ¿Qué día del mes de julio se presentará el desfile de modas anual en el Panamericano Hotel de Bariloche? El ganador y acompañante disfrutarán tres noches de alojamiento con desayuno y spa incluido Pregunta para el Gran Hotel Guaraní de Corrientes ¿Cuál es el nombre del restaurante del Hotel Gran Guaraní de Corrientes? El ganador y acompañante disfrutarán tres noches de alojamiento con desayuno y spa incluido Envíanos las respuestas a través de Facebook barra Turismo y Hospitalidad Amerian Portal del Iguazú Hotel Vértice mágico donde dos ríos y tres países se dan la mano en torno de exuberante belleza y gran confort en las cataratas del Iguazú Amerian Hotel Para reservas 03757 498200 o por email reservas arroba Amerian punto com India Romántica y Nepal Rincones de Asia te invita a participar de su nueva salida grupal Prepara tus valijas El 14 de septiembre de 2013 la India te espera para llevarte a un lugar lleno de historias y leyendas rico en culturas y tradiciones Visitamos Nueva Delhi Udaipur Yodpur Jaipur Agra Cajurao Varanasi y Katmandú Situada en las más altas cumbres del Himalaya Nepal se dibuja como una tierra de paisajes sublimes un refugio espiritual con una gran riqueza paisajística y cultural Agéndalo Para reservas promoción arroba rincones de Asia punto com 44 64 31 17 taromas de río hondo un destino para todos durante todo el año veo las cosas como son vamos de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada paso sientes otro déjà vu o no similitudes que soñas lugares que no existen y vuelves a pasar errores ópticos del tiempo y de la luz Adrián que obra de arte pero es claro es el arte culinario eso es eso acá te digo que vale la pena que lo llamemos a hacer de vuelta porque en estas perfectas por supuesto ensambles te felicito porque realmente es un cuadro ¿eh? espero que lo disfruten no, no muy rico muy rico bueno contame a ver un poco bueno ahí tenemos el rack de cordero sí está rebozado en hongos y tempura ¿sí? después tenemos un strudel de papas y cebollas y un timbal de verduras asadas bueno así que ahora lo vamos a probar con todo el deleite ¿eh? gracias muchas gracias Adrián contame un poquito porque sí que se ha incorporado ahora el Hotel Guaraní de Corrientes sí estamos muy contentos de poder anunciar que a la plataforma comercial del Grupo Panamericano se incorporó el Gran Hotel Guaraní de Corrientes como un hotel ya del Grupo Panamericano que es un hotel también emblemático de la ciudad de Corrientes tiene es un hotel que está pronto a cumplir 40 años que ha tenido una remodelación muy importante y que bueno que lo estamos presentando como parte de este grupo un hotel que tiene una ubicación también Cristina muy especial porque está frente al Chocay Club muy cerca de todo el área comercial y financiera y también de shopping corazón de corriente capital a unos minutos a pie del río así que contentísimos de poder en un año muy especial para Corrientes los 400 años de Teatro Vera sí el Teatro Vera tan tradicional una cosa que uno tiene un estirpe la segunda acústica más importante en el Hotel Guaraní también en Corrientes estamos lanzando muchas promociones que lindo acompañando todo este año tan cultural para Corrientes para Corrientes que lindo no sabes que alegría me da escuchar decir eso porque bueno esto quiere decir que el grupo Panamericano Hoteles crece sin pausa sí siempre contentos de poder contar y compartir estas novedades de Panamericano Buenos Aires de Panamericano Bariloche y desde ya ahora también en Corrientes hablando del crecimiento de Buquebus que vos tantos años dentro de la empresa bueno yo te conto un poquito de historia yo fui el primer vendedor de Buquebus Turismo allá por los años 85 mirá mirá vos 86 y bueno ahí nace el departamento de turismo de Buquebus nace con la filosofía de bueno como Buquebus era Buenos Aires Colonia llenar los barcos con turismo hacia el Uruguay y turismo de Uruguay hacia Buenos Aires porque sabemos que el uruguayo siempre fue muy apetecible de Buenos Aires mirá lo que está sucediendo estos días estos días es tremendo muchísimos uruguayos bueno un poco favorecidos por el tipo de cambio claro claro ellos les encanta Buenos Aires y cuando tienen oportunidad bueno ven a disfrutar de esto de la comida de Buenos Aires los espectáculos claro y a pasarse un fin de semana muy lindo en Buenos Aires dos o tres veces por año siempre los que pueden se vienen a Buenos Aires y ahora con más razón porque el cambio les favorece me imagino que deben estar yo leí hace poco deme dos bueno bueno hoy es uno de los primeros más importantes de Buenos Aires y también no de Buenos Aires sino del interior del país porque el uruguayo también está descubriendo las maravillas de Argentina claro claro las cataratas del Iguazú lo que es Calafate de Ushuaia que para el uruguayo esa zona era un poco prohibitiva no llegaban claro no les sonaban pero hoy sí están descubriendo otras zonas que bueno el uruguayo concurre mucho a Bariloche San Martín de los Andes Bariloche con el Panamericano de estandarte bueno Mendoza la zona de Puerto Madryn también que ahora están las ballenas sí las ballenas que han llegado así que tantas cosas nosotros tenemos muy buen acuerdo con Aerolíneas Argentinas desde hace muchos años ah muy bien eso que lo diga porque realmente facilita hace dos años que desarrollaron el programa Aerolíneas Vacaciones de lo cual nosotros participamos en un inicio y la verdad que ha tenido un desarrollo y un incremento muy importante para este país así que bueno nosotros siempre acompañando a Aerolíneas Argentinas qué bueno bueno nombraste toda nuestra república faltó el área Salta, Tucumán el Jardín de la República todo eso que también el noroeste que es muy apetecible la vuelta al norte se busca mucho sobre todo en esta época también en esta época y bueno de primavera otoño claro lugares a fechas más apetecibles pero todo el año ya el destino qué bueno Buquebus cómo habría abierto digamos toda esta posibilidad de llegar a donde sea conectado a mí me parece que también acá tenemos que dedicar un tiempito a lo que va a ser en el POU todos estos agasajos que ellos hacen a la prensa ¿no? porque es importante decir todas las invitaciones que hay bueno tenemos estamos invitados a ver una obra de Michael Jackson hay dos o tres obras de Circus Soleil un poco un poco volver a los 80 90 el glamour y obviamente Las Vegas tiene ese qué sé yo ese no sé qué está como el tango claro bueno en Los Cajos tiene ese no sé qué de peligroso Las Vegas para mí Las Vegas es Disney para adultos ah claro claro siempre digo lo mismo está muy bien es Disney ¿no? porque además yo creo que no sólo el que va a jugar ¿no Oscar? porque uno ahí disfruta de esas luces del espectáculo Las Vegas es un destino multidestino en sí mismo multidestino y ahora la familia también se está incorporando destino de familias también porque en Las Vegas también se han pensado y se han desarrollado cosas para niños entonces cubren qué atractivo que es Las Vegas porque está en el medio del desierto es una ciudad que está si vos mirás el mapa es una cosa un oasis en esta cosa en este desierto inmenso sobrevolar el lago Las Vegas el lago Meade la represa Hoover y la fortificación con su extinguido volcán ofrece extraordinarias vistas que llevó en 1979 a la Unesco a incluirlo en el patrimonio mundial de la humanidad desde esa fecha protege tanta heredad el Parque Nacional del Gran Cañón el turismo y la hospitalidad imita al legendario halcón peregrino y sobrevuela cargado de emociones la grieta de mil colores descubriendo formas apresando paisajes arrullados pero solo con el rumor que provoca el batir de sus alas y otra novedad es que bueno también estamos haciendo muchas actividades en el Celtic Bar que es el bar que es un bar también muy emblemático aire que lindo te transportas a Irlanda en un ratito nomás es un bar que vale la pena conocerlo está en el lobby del Hotel Panamericano Buenos Aires le hicimos una nota y bueno estamos organizando semanalmente diferentes catas catas de vino catas de quesos catas de especias catas de puros y por supuesto nivel 23 que sigue siendo ah bueno es eso el spa emblemático también casi de Buenos Aires con esa vista la vista subyuga te digo Oscar no he estado pero me han comentado mucho esa piscina y todo lo que ves el derredor es algo abarcativo ¿qué te parece Mónica? da un cierre así terminamos de saborear este manjar sobre lo que vos le ofreces a tu gente cuando se van a esos viajes filosóficos le ofrecemos la posibilidad de encontrar una India se llama viaje a la esencia de India donde van a conocer yo le estaba contando a él no es a India que habla la gente cuando a mí la gente me habla de la pobreza digo es como si vos miraras Buenos Aires por la Villa 21 no es el cuarto país en crecimiento es maravilloso y el hijo yo les estaba contando por meditación me vienen los lugares que cada año voy haciendo que por supuesto siempre está no puedo dejar de ir al Taj Mahal porque el Taj Mahal es una maravilla del mundo no puedo dejar de ir a Delhi pero siempre elegimos por ejemplo este año vamos a Rishikesh que es el lugar del Ganges Limpio entonces hay esa salvedad que es bueno saberlo porque la gente a veces conecta el Ganges con la cosa un poco más maravillosa donde los monos vos ves los monos nadando que lo digas contalo por favor es tan divino es un Ganges azul es un Ganges azul azul transparente con gente amorosa que te recibe a vos te gustaban mis anillos son todos del mercado de Rishikesh o sea armamos Rishikesh armamos Agra por supuesto vos lo sabés no se puede ir Rishikesh lo tenés que vender o sea digamos tenemos que verlo como un tema de que vas a tener que comer vas a tener que tener un tipo de alimentación muy especial sí porque es totalmente vegetariano no hay carne Rishikesh quiere decir rey de la espiritualidad y Rishikesh el lugar donde viven es el amor incondicional puesto al servicio no de los intereses sino de aquello que vos tenés que compartir yo siempre digo que uno más uno más uno es siempre uno no son muchos y ese uno que somos cuando nosotros lo podemos compartir amorosamente sea el país que sea da tantas gratificaciones y plenitud amorosa entonces para mí la India para otros Estados Unidos pero para mí la India yo tengo me siento obligada a devolverle aquello que hizo que yo despertara ser un ser humano qué lindo qué lindo qué lindo mensaje es una reflexión que realmente estás imbuida de todas estas vivencias porque no cualquiera capta eso que vos describís también y que creo que le llegó al que entiende seguramente le llegó ¿no es cierto? es uno por año pero en realidad es esto es un cambio interno sí sí un antes y un después claro bueno Rijillez está muy caracterizado por el tema de los santos ¿no? es un lugar donde ahí la espiritualidad es increíble lo saco de este momento de espiritualidad y nos vamos a ir ahora al Mediterráneo yo me quiero ir a porque Oscar tenés que contar que nos gusta a todos y que también uno va con otro también con otro espíritu ¿no? con otro espíritu qué marco maravilloso el Mediterráneo uno piensa la palabra no solamente por el mar el color la coloratura de las aguas los azules profundos una serie de cosas el clima el sol sino también los países donde sus aguas bañan ¿no es cierto? las costas a las cuales llegan y dentro de las grandes vivencias que puedo narrarles de manera muy breve ha sido precisamente el bautismo de una nave nunca había participado de un evento como ese a pesar de los años que llevo desarrollando trabajando en la industria turística fue una experiencia muy importante muy enriquecedora la madrina de la nave es Sofía Loren y estaba acompañada por el niño Morricone entre otras grandes personalidades o gente muy famosa del mundo Roberto Bolle yo le pedí por favor a las autoridades que lo inviten al Colón de Buenos Aires Roberto Bolle el primer bailarín clásico del mundo del día de hoy quien también a su vez es embajador de la UNICEF y que hace obras extraordinarias y eligió para desarrollarlas el continente africano en fin fue una experiencia inolvidable ¿por qué? porque les voy a contar solamente una anécdota fuimos instruidos porque creo que esa es la palabra exacta que la botella de champagne cuando golpea la nave en el instante inaugural se debe golpear sobre el lado derecho en esta oportunidad estaba amarrado de tal manera que al cortar Sofía Loren la tijera nos quedamos todos sorprendidos porque la botella golpeó contra el lado izquierdo entonces por supuesto se rompió una botella gigante cayó el champán etcétera pero si algo muy importante esa botella estaba envuelta en una red muy fina muy imperceptible la cual pudo contener casi la totalidad de los vidrios rotos para que no cayera al agua y no contaminaran el Mediterráneo te das cuenta bueno ellos se especializan en cuidar el medio ambiente quiero contarles Javier Javier me enseñó estaba invitado porque digo bueno tiene que integrar pero teniéndolo a Oscar es como si hubiese estado porque realmente no es cierto lo has narrado y lo has presentado de una manera muy tentadora atención el micrófono al comandante Bossi en nombre de Dios Madrina Taglia todos insieme partiamo da 5 5 5 4 3 2 1 go perfecto ay 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 que bella muy bien y es la hora del postre y ya entonces si en este final de fiesta diría yo con el último concepto de cada uno de ustedes en cuanto a lo que es novedades y futuro pronósticos claro bueno hablamos de tecnología y de medio ambiente y bueno Bukebus está por esa senda estamos trayendo un barco de última tecnología de Australia que se abre en los próximos meses ¿cuánto hay en total Sergio? ¿cuántos tienen movilizándose actualmente? y nosotros nos manejamos más o menos con 6 barcos en este momento 6, 7 barcos pero bueno este es un barco nuevo con última generación un barco que tiene la novedad de que va a ser dual que sea diésel y a gas líquido gas líquido que lo que permite cero polución perfecto y una economía mucho mayor para trasladar eso a los precios de los pasajeros y también tiene que va a desarrollar una velocidad alrededor de los 50 nudos que va a permitir llegar al menos dos horas y media entre Buenos Aires y Montevideo Montevideo mirando al cielo cuna del mestizaje rio platense crisol del candombe que fluye por las calles y las venas metrópoli de sosiego picaresco de olor a travesura que aguarda el febrero soñado ciudad acompasada que nos abre su corazón sencillo recordándonos que fue allá por 1726 cuando don Bruno Mauricio de Zavala gobernador y capitán del río de la plata tras expulsar a los portugueses la fundó y selló el comienzo de nuestra apasionada visita la otra novedad es que ya trajimos el primer microeléctrico a Uruguay que tiene cero polución también porque no maneja combustible solo con baterías y tracción en las cuatro ruedas y puede para los trayectos entre Colonia Montevideo y los recorridos solo en Uruguay en Argentina no por ahora en Uruguay que pena habría que implementarlo acá también pero lógico que hemos traído del exterior creo que es de China si no me equivoco la presentó el otro presidente la semana pasada con Mujica de Montevideo pero muy bien es un microeléctrico con una novedad muy importante porque cero polución y bueno y cero gasto de combustible pero eso es extraordinario como cierre me parece un notición porque bueno tenemos que estar todos en este esfuerzo en este empuje de cuidar nuestro mundo hablando de novedades y de tecnología si si puedo contarles que Panamericano Hoteles está invirtiendo en aplicaciones inteligentes en pos de que nuestros huéspedes puedan bajar a su tecnología móvil estas aplicaciones y permitirnos a nosotros un contacto y una relación más directa con estos huéspedes durante su estancia en el hotel que bien lo cual nos permite también poder ir siguiendo un poco la experiencia que los huéspedes de Panamericano y las quejas exactamente absolutamente claro de todas las experiencias y la posibilidad de quizás resolver o resolver una situación en el caso de que que sea necesario es inmediato es algo revolucionario todo esto va a estar en sus teléfonos o en su ipad o en su tecnología móvil y vamos a tener una relación directa y constante ustedes como asistiendolos al llegar a una gran ciudad no hay nada como poder sentir su cultura respirar su estilo y recibir la hospitalidad de su gente pero sobre todo no hay nada como poder vivir esa experiencia hospedado en un gran hotel Diana te escuchamos atentamente el turismo es bilateral todo lo que va tienes que volver y obviamente Argentina la promovemos siempre mi país lo llevo adentro y cuando yo promuevo Estados Unidos por una cuestión laboral lo adoro Estados Unidos es fantástico pero como no conoces a la Argentina la reciprocidad siempre siempre está siempre está en cambio esto es una realidad y esto es muy lindo lo que dijiste porque como uno trabaja por su país por Argentina y por abrir fronteras pero siempre están nuestras raíces a ver Oscar contame un poquitito un cierre para este encuentro cierre viajar es vida es lo que se lleva un puesto es lo que perdura es lo que contribuye a que podamos soportar muchísimos momentos con esos recuerdos que conservamos esas vivencias que a su vez transforman nuestra vida cotidiana y transforman nuestro ser interior y nos enriquece entonces porque todos podamos continuar viajando que lindo pero que lindo muy lindo mira vamos a un brindis por estas palabras porque me encantaron gracias la verdad que realmente es así experto en turismo y miren digamos el mensaje que nos deja hoy Silvi que te parece entonces tu reflexión final y bueno me parece genial las palabras que dijo Oscar lo único que uno en la vida se lleva un viaje realmente es un sentimiento y bueno y que vale la pena hacerlo nosotros con la multidestino que tenemos a través de MS Tour que pueden contar con todo ese apoyo con la mayorista que es Rincones de Asia con toda la parte del sudeste asiático y bueno y ahora próximamente con nuevas novedades en la zona oeste donde vamos a estar dándoles la posibilidad al cliente para que les resulte mucho más fácil poder viajar en los cuales va a haber programas especiales que vamos a ofrecerles el 10% de descuento y 12 cuotas sin interés y donde vamos a volcar todo lo que tiene que ver con sensaciones y emociones que nos van a representar y va a ser caracterizado por cada vendedor que los vaya a atender aunque no esté yo en ese momento bueno muy bien ha hecho un cierre muy comercial diría no pero vos hablaste de 12 cuotas pero ustedes también tienen 12 cuotas ¿no? entonces hay muchos bancos ¿no? ¿cierto? sí me parece fabuloso quiero dejar ahora para el final esta señora que nos ha hablado siempre con tanta espiritualidad con esta filosofía oriental diría yo que hace que uno en cada viaje tenga estas sensaciones pueda sentir cosas diferentes y pueda y pueda aprender como siempre digo cosas únicas así que tu palabra o sea moda que tiene que ver con el amor hacia uno mismo transformación que tiene que ver con el proceso de cambio que uno se desde el presente gesta un futuro y viajes que en el horóscopo digamos cuando vos haces tu astrología la casa 9 que es la casa de los viajes largos es la casa de Dios también o sea que cada viaje que vos haces transforma una estructura básica tuya para que des un salto en la fe y cambias esas cosas que crees que son incambiables no importa a donde vayas eso tiene que ver con a donde yo apunto y por eso que hago una elevación exacto es como saltar yo siempre digo a mis amigos cuando no tenés fe yo te la presto porque es un contagio exactamente como uno contagia por eso que decidí hacer ese viaje que yo te contaba cuando la gente me dice pero sos diseñadora de modas y sos terapeuta porque yo también soy terapeuta ¿por qué viajes? porque quiero compartir mi fe qué cosa linda bueno qué les parece yo creo que hemos pasado un almuerzo realmente fabulosa porque todo ha sido hemos andado por la espiritualidad recorrido distintas partes del mundo en estos viajes virtuales que nosotros solemos hacer y que creo que yo tengo que agradecer y agradecer sobre todo a todos ustedes porque nos acompañan permanentemente entonces esto es un agradecimiento a ustedes y a todos estos amigos que han hecho que este encuentro sea especialmente rico y entonces te dejo la palabra para que desde acá desde tu casa nos hagas el cierre bueno no muchísimas gracias Cristina muchísimas gracias a todos estos importantes invitados con quien compartió hoy el almuerzo felices de poder recibirlos en Panamericano Buenos Aires y bueno un brindis un brindis ahí está felicidades por ustedes y que bueno sigamos viajando porque esto es salud seguir viajando es salud indudablemente Silvita es salud no te pierdas nuestro programa la próxima semana nos vamos a Abu Dhabi recorreremos los lugares más encantadores de la capital de los Emiratos Árabes Unidos con imágenes y recorridos como solo el turismo y la hospitalidad te sabe mostrar domingos 13 horas canal 26 turismo y hospitalidad marca turística mundial Shava Medical Anti-Agent Spa ofrece un concepto revolucionario en todo lo relacionado a tratamientos no invasivos para el cuidado del rostro y del cuerpo para consultas comunicate al 4-800-24-3907 o escribirnos recepcion recepcion arroba spa shava punto com punto ar figurella 3 centímetros menos en los brazos 4 centímetros menos en la cintura 4 centímetros menos en las piernas 5 centímetros más de alegría reducir los centímetros que te sobran y aumentar los centímetros de alegría que te faltan método figurella te funciona te funciona look out old Mackey is back wow